En zona rural de Uramita, Antioquia, las autodefensas gaitanistas de Colombia recuperaron y entregaron 12 toneladas de explosivos, los cuales en meses anteriores habían sido hurtados por desconocidos a la empresa Che. La entrega fue realizada a la personería municipal y a un veedor ciudadano después de que el grupo ilegal emitiera un comunicado donde aseguraban que los elementos estaban en poder de un grupo de delincuencia común que pretendía venderlos a mineros ilegales. Abdón López Unzuga, personero municipal de Uramita, hoy cercanías al Corrimiento Junta de Uramita, donde estamos presenciando la entrega de 12 toneladas de Uramita que está haciendo la AGC, que entrega la AGC. Estas toneladas de Uramita habían sido hurtadas en días anteriores según las AGC por delincuencia común. Hoy ellos en aras de mostrar un gesto de querer participar de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro hacen esta entrega de las condenadas y nosotros desde la personería y el ministerio público lo vemos con muy buenos ojos porque es un proceso en el que se deben integrar todos los actores armados buscando un verdadero proceso de paz. de antemano agradecerle la invitación del personero Adón López a esta entrega ya que con esto es un gesto de paz que hace la AGC que entregan este material bélico, una dinamita que hubo un tiempo atrás haciendo un acercamiento hacia los diágonos de paz de una paz total en Colombia. Háblenos usted, perdón, háblenos usted como ciudadano del común ¿Cómo ve este gesto? Tal vez que en alguna época de su vida fue golpeado por la violencia ver que en este territorio ya se está sembrando la paz por parte de estos grupos. Yo creo que es lo principal que debe apoyar tanto la comunidad como el Estado ya que en estos lugares como estamos aquí en el zona rural de Uramita ha sido golpeada, porque yo soy habitante de Munico de Chigorodó que también he visto la guerra desde 1985 que soy de oriundo de Chigorodó que por cosas extrañas me tocó salir en el 93 por la violencia pero yo creo que este es el punto de partida para una paz total. La guerra no es buena en ningún sentido ya que llevamos de la ruma que somos la gente trabajadora, la gente del común porque la guerra es propiciada por dos grupos tanto el Estado como la ilegalidad debido al abandono que ha tenido el Estado, la corrupción hace parte de esta ilegalidad también tenemos que ser claros también en esto que ojalá el presidente Petro a todo el mandatario colombiano se dedique a perseguir también la corrupción porque eso hace parte de la ilegalidad la paz no es solamente un gesto la paz es inversión la paz si no hay inversión en el campo seguimos en lo mismo porque es que no es lo mismo uno salir un campesino al pueblo a que lo maltraten las clases políticas todo por la corrupción que ha existido yo hago un llamado tanto a los grupos ilegales como al Estado en que busquemos la forma de cómo hacer los diálogos para una paz total en Colombia para Urabá Digital informó Carlos Zúñiga Urabá Digital, más que noticias